Alégrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador. En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo. Mil bendiciones para cada uno de ustedes queridos jóvenes que esta mañana me acompañan. Es para mí un placer poder estar en medio de ustedes una vez más y doy gracias a Dios por esta bonita oportunidad. El día de hoy tengo un saludo muy especial para nuestro querido amigo Owen Castillo Machaca que se encuentra en Puno, Perú. Él está de cumpleaños y su amiga que no quiso que nombremos su nombre, te deja el siguiente mensaje. Quiero decirte que Dios te ama mucho y que nunca se olvidó de ti. Y deja que Dios guíe tu vida y te bendiga grandemente. Querido Owen, estas palabras son tan hermosas. Espero que puedas atesorarlo en tu corazón hoy que es un día muy especial. Que puedas disfrutarlo a lo grande, pasarlo junto a tu familia y que puedas sentir el poder de Cristo a través de este día tan especial. Bendiciones. Hoy jueves 19 de junio estudiamos la historia de Abnon. El texto bíblico lo encontramos en 2 Samuel capítulo 13 verso 15 y dice Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes le había tenido. Así que le dijo, levántate y vete. La antigua historia de Abnon es de una cobardía absurda y de una tristeza profunda. Lamentablemente, es actual. Lo que más entristece es que Abnon estaba destinado a ser el próximo rey de Israel. Si la historia hubiera seguido su rumbo natural. Solo que él eligió ser un violador. Me acuerdo de Caín. Cuando nació, Adán y Eva agradecieron al cielo porque pensaron que estaban recibiendo al Salvador. En realidad, estaban protegiendo en sus brazos al primer asesino de la historia de la humanidad. Abnon, el príncipe heredero, no entendió su posición. Sí entendió que el poder, mucho o poco que tenía, lo autorizaba a hacer lo que quisiera. La falta de límites lo llevó a la muerte. No creo que Abnon se haya levantado una mañana y haya pensado, no tengo nada que hacer. Voy a violar a mi media hermana. Para llegar a ese extremo, seguramente debió haber dado una larga serie de pasos que lo llevaron a creer que tenía derecho de hacer lo que quisiera. En este caso, David fue un padre ausente. David sabía que Abnon merecía la muerte como castigo. Ni lo llamó a hablar sobre el episodio. La inactividad de David era consecuencia de su pecado. Muy parecido a lo que nos sucede hoy. El enemigo de Dios nos tienta. Ahora, nosotros elegimos pecar. Una vez que pecamos, queremos pedir perdón y el mismo enemigo que nos hizo entrar en ese círculo vicioso nos convence de que nuestro error pasado nos imposibilita al hacer cualquier movimiento hacia la solución. Abnon estaba obsesionado con Tamar. Podía llamarlo amor o como quisiera, pero no pasaba de ser un sentimiento bajo y vulgar. No más que una obsesión. Viola a su hermana e inmediatamente después la expulsa. Ni siquiera se digna a echarla de su dormitorio tomándola por el brazo o lanzándola en el corredor. Llamó a un criado para que saque a esa mujer de su recámara. Algunos minutos antes, Tamar era su hermanita. ¿Qué cambio, no? Abnon se equivocó mucho, quizá como nosotros. Pero la falta de arrepentimiento marca para Mal su historia. Finalmente, dos años más tarde, fue asesinado por Absalón como represaria por la violación de su hermana. Oro para que aprendamos a arrepentirnos. Es la única opción de salvación. Que Dios te bendiga en este día, querido joven, y que tú y yo podamos siempre hacer lo correcto. Nos vemos. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!